La reina no quedó impresionada con Boris Johnson antes de la disculpa del primer ministro por su decisión de prorrogar el parlamento en el período previo al Brexit, afirman las cuentas descubiertas. Hoy, el señor Johnson abrió las preguntas del primer ministro en la Cámara de los Comunes elogiando el reinado histórico de su majestad antes de su jubileo de platino. La reina Isabel II conmemorará este domingo el 70 aniversario de su ascenso al trono. El tributo de Johnson a la longevidad del monarca contrasta con su disculpa a su majestad el mes pasado por el escándalo en curso de partygate. El primer ministro se disculpó después de que los periódicos informaran que se celebraron dos fiestas en el número 10 de Downing Street la noche anterior al funeral del príncipe Felipe el 17 de abril del año pasado. Downing Street emitió su propia disculpa por las reuniones, que tuvieron lugar mientras el país lloraba la muerte del duque de Edimburgo, y en un momento en que las restricciones de COVID de Inglaterra prohibían la mezcla de hogares en interiore, la reina se sentó sola en el funeral de Philip debido a las restricciones de COVID, una despedida desgarradora después de 73 años de matrimonio. Johnson también se disculpó personalmente, diciendo que lamentaba profunda y amargamente los hechos y asumía toda la responsabilidad. El líder conservador ya se había disculpado con el país la semana anterior por otro evento realizado en violación de las reglas de COVID de Inglaterra. En esa ocasión, Johnson admitió haber asistido a una fiesta de tragos en el jardín de Downing Street en mayo de 2020, uno de varios eventos que ha provocado llamados a su renuncia. Aunque la disculpa del señor Johnson a la reina puede parecer sin precedentes, el primer ministro se ha disculpado con su majestad antes, según versiones desenterradas. En el punto álgido de los esfuerzos del gobierno para obtener su acuerdo Bresit a través de la Cámara de los Comunes en agosto de 2019, Johnson ordenó que el Parlamento se prorrogara por cinco semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!